Te voy a decir, estaba yo releyendo, pues ahora he estado bajando de los libros de aquí, pues algunos, y sobre todo he estado leyendo lo que me gusta, lo que me gusta, levanto aquí, y estaba releyendo el libro de Julio Chérez, lo tengo aquí a la mano. El más reciente, el sobre Calderón, Calderón de Cuerpo Entero. Exactamente, que está escrito con la mano de don Julio, que es primero una pluma muy elegante, no se ceba con sus personajes, no se va de largo con los personajes, sino que es muy, aquí lo tengo, ahí está, justamente. Gracias. Y estaba yo leyendo la manera en la que él detalla cómo llega este personaje, lo dibuja como un personaje debilitado, y habla mucho, Álvaro, de una y otra vez, por supuesto, sé que tú lo leíste, habla mucho una y otra vez de un problema de debilidad personal también, un tema de su relación con el alcohol, lo menciona muchas veces, Chérez va tejiendo la historia con su debilidad personal, una relación conflictiva con el alcohol, y hay una parte que me llama mucho la atención, luego son importantes estos anécdotas, porque se encuentra con el que fuera presidente del PAN con Manuel Espino, ¿te acuerdas? Tienen varias conversaciones, y luego en algún momento, momentos se van a beber, se van al Barraca o Raca. Yo comenté, fíjate, en algún momento, varios periodistas, tuve una conversación que tuvimos tú y yo, me habían contado los que cubrieron la fuente, que sí era el lugar favorito de él, yo vivía en tres cuadras, por eso me acuerdo del lugar perfectamente, y los periodistas que lo acompañaron en su momento, también fueron amigos míos en su momento, conservo muchas amistades, por supuesto. Nos vamos a ir a despedir, despedimos a radio, despedimos a la radio, les agradecemos que nos haya acompañado, se van a perder lo que sigue, porque va a estar muy interesante, es cuando le dice, cuenta Julio Chérez, que llega Margarita Zavala por Felipe Calderón al Barraca o Raca, y se tiene que disculpar el otro, le dice, perdóname Margarita, vino conmigo y está bebiendo. Mira Álvaro, los tiempos han cambiado de tal manera, que esto que estoy diciendo... Felipe, quedamos que ya no ibas a tomar, le dice... Exactamente, eso es lo que dice, Felipe, le dice Margarita, quedamos que ya no ibas a tomar. Los tiempos han cambiado de tal manera, Álvaro, que esto que estoy diciendo hoy, le costó persecución a Carmen Aristegui, no se nos olvide. Querían echarse a Carmen Aristegui por haber comentado, no, como lo estoy haciendo yo, de manera muy light, en fin, vamos a ir a un corte rápidamente, le agradecemos a los que nos están escuchando en la radio, le agradecemos muchísimo que nos acompañe, pero quédese con nosotros, brínquese rápidamente, si tiene la opción a vernos en La Octava o vernos en YouTube. Gracias, gracias por estar aquí, volvemos.